Se realizó vía medios digitales, es decir, a través de Screaming y de otras redes sociales. Atención al tema del COVID-19. Entonces, este material fue grabado para hacer la difusión correspondiente a la comunidad. Hubo una ronda de preguntas, algunas de ellas se atendieron acá mismo, otras pues serán dadas la respuesta a través de los diferentes medios, como son los correos electrónicos. Es un ejercicio muy importante que nos ayuda a proyectar el trabajo de este año 2020 a través de diferentes metas operativas y delictivas. Recordar que el tema de la seguridad pues es un compromiso de todos, donde no sólo la Policía Nacional es partícipe, también se requiere el apoyo de la comunidad a través de información oportuna y la vital importancia de todo el apoyo de las autoridades administrativas, autoridades judiciales, con el fin de que articuladamente podamos presentar resultados importantes ya en lo que corresponde a este año 2020.